La tarde de este lunes, las autoridades continuaron las investigaciones para tratar de dar con los responsables de haber cometido el fraude millonario a la Lotería Nacional. En ese sentido, el abogado Mónico Sosa, representante legal del discapacitado visual Miguel Mejía, acudió nueva vez a la Procuraduría General de la República y al ser cuestionado por los medios, aseguró desconocer las declaraciones de su defendido durante la mañana de este lunes, donde admitió haber recibido la suma de 800 mil pesos para cometer el acto. Yo no supe ni siquiera lo que dijo, porque yo estaba en una audiencia y después que me han estado informando, pero no era producto de eso, no, no. Yo no tengo ninguna información definida sobre eso. Es que yo no puedo, en un caso que esté en investigación, afirmar o negar ningún tipo de decisión que él haya tenido. Realmente no la ha consultado conmigo. Como no la ha consultado conmigo, no sé en definitiva lo que pudo decir y por qué pudo decir. Luego de permanecer aproximadamente 40 minutos, supuestamente en la oficina de la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, Mónico Sosa procedió a retirarse y aprovechó la ocasión para repudiar la acción de la Lotería Nacional de supuestamente haber cancelado a más de 30 ciegos tras el fraude. Realmente se están violando los principios muy personales y laborales de esa cantidad de personas, porque hasta donde se tiene la información de lo que dicen los medios de comunicación, solamente una persona participó en ese sorteo del día primero de mayo y los demás trabajadores con algún tipo de discapacidad, en este caso visual, nada tienen que ver con eso, ni uno ni la otra. Entonces, es despido masivo. Es una violación a todos los derechos, tanto nacionales como internacionales, de punto de vista laboral. Según las informaciones que han salido a la luz pública, hasta el momento, la Lotería Nacional solo ha cancelado a parte del personal de discapacidad visual, situación que muchos denuncian y ven como una injusticia, el hecho de que hasta ahora la soga se esté cortando por el lado más frágil. Santiago Druyard, Informativos, Teleantillas.